Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Estoy de vacaciones, pero me indigna lo que pasa en Colombia. Y así está en vacaciones, no puedo dejar de pronunciarme respecto a lo que nos hemos enterado en las últimas horas. Y pues tiene que ver nada más y nada menos que con el inquilino de la Casa de Nariño y con la procuradora Margarita Cabello. Sí, señores, los dos funcionarios públicos suyos y míos, porque ellos son funcionarios nuestros, que no se nos olvide que son funcionarios y que trabajan para nosotros y que el dinero que están recibiendo es dinero nuestro, es pagado por los colombianos. Pues sorprendidos, sorprendidos e indignados, creo que estamos la mayoría de los colombianos porque llegó la Navidad, sí, señores, llegó la Navidad a la Procuraduría General de la Nación y llegó con 1.208 cargos que fueron creados, nada más y nada menos que por decreto en Nochebuena. Así de sencillo. El gobierno de Van Duque y la gestión de los entes de control como la Procuraduría pasarán a la historia del país por mentirle al país. Y les mienten al país con sus cuentos de austeridad, austeridad que solo se queda en el papel. Cuando el país sigue esperando la recuperación de los 70 mil millones de pesos embolatados del Ministerio de las TIC y cuando no nos reponemos todavía de los billones de pesos que se pierden por la corrupción, pues Duque y la Procuradora Margarita Cabello nos dan otra bofetada a la resistencia y a la dignidad de los colombianos. Pero más allá, a los bolsillos de los colombianos. Pues el 24 de diciembre, justo a la medianoche, cuando miles de hogares colombianos comparten o compartían cenas pagadas a cuotas, porque muchos pagan esas cenas pagadas a cuotas, pues el inquilino de la Casa de Nariño, escúcheme bien, y la Procuradora, su amiga Margarita Cabello, pues crearon por decreto 1.208 cargos nuevos. Sí, señores. En plata sonante y contante, como diría mi abuela, representan, escúcheme bien, 11.930 millones de pesos, más en el presupuesto de la Procuraduría. Ave María, sin vergüenza, sin nadita de vergüenza, este par de funcionarios de alto abolengo se burlan del país. Eso es una burla para nosotros. Y siguen demostrando que eso de la austeridad es un cuento chimbo, que solo funciona en el papel. Esa es la realidad. Mire, y es una burla, puesto que la Procuradora General Margarita Cabello, meses atrás, cuando esto empezó a sonar, empezó a sonar, y de hecho el portal Las Dos Orillas lo sacó. Ella dijo que era un rumor, que eso no era cierto, que eso era falso, que era un afán de desprestigiarla a ella y su gestión. Cuento, mentirosa, porque el 24 de noviembre aprovechó para meternos ese golazo de la contratación. Ella decía que todo era un rumor falso. Falso, falso de toda falsedad es ella, sí señor, ella, que aprovechó las fiestas de diciembre para meternos el golazo de la contratación a dedo. Ave María, es que ellos sí se juntan. Pero Duque no se queda atrás, y no se queda atrás en la falsedad. Según lo que pudo conocer el diario El Tiempo, estos 1.208 cargos, que pagaremos todos los colombianos, habrían sido autorizados por el propio inquilino de la Casa de Nariño, directamente por él, pues estos 1.208 cargos se dieron bajo el decreto, escúcheme bien, 851 de 2021, es decir, de este año, que habría sido apoyado además por el vallecaucanísimo ministro de Justicia, Wilson Ruiz, el ministro de Hacienda, que dice que el personaje, el ministro del año, José Manuel Restrepo, y el director de Función Pública, Neyro Ángeles. Les voy a dar los cargos que vamos a pagar, los cargos y la platica que vamos a pagar. Primero, en el despacho de la Procuradora General se van a nombrar 20 asesores, grado 24, con un salario promedio de 10 millones de pesos cada uno. Despacho del Viceprocurador, un director grado EB, con un salario promedio de 22 millones de pesos. Procuradores delegados, grado EA, salario promedio, allí van a ser 10, 34 millones de pesos. Procuradores delegados, de periodo 3, de periodo, allí serían 3 procuradores delegados, con un salario promedio de 34 millones de pesos. Procuradores regionales, salario promedio, 13 millones de pesos. Procurador distrital, grado EE, salario promedio, 13 millones de pesos. Procurador provincial, allí van a ser 60, salario promedio de 13 millones de pesos. Esos suman, esos nada más, 780. Asesores, grado 19, se van a nombrar 491, salario promedio, 9 millones de pesos. Profesional universitario, 247 profesionales universitarios, con salario promedio, cada uno de 18 millones de pesos. Coordinadores administrativos, 5, con un salario promedio de 5 millones de pesos. Profesionales universitarios, 269 se van a contratar, y seguramente eso será. Cada uno con promedio de 4 millones de pesos. Técnicos investigadores, 10, con un salario promedio, cada uno de 4 millones de pesos. Auxiliar administrativos, 59, con grado 10, con un salario promedio de 3 millones de pesos. Ahí, en esos solitos, en esos auxiliares, son 177 mil millones de pesos. Está claro, clarísimo, que la reactivación económica riñe, en la lógica de Duque, con el tema del que tanto cacarea, y es el de la austeridad. 1.208 cargos. Implicará para el país un gasto anual de casi 12 mil millones de pesos, aproximadamente. Este dinero saldrá de los 1.8 billones de pesos designados por el gobierno a esa entidad para el próximo año, que igual vamos a terminar pagando usted y yo. Y estos representan un incremento del 13% comparado con el presupuesto designado en el 2021. Con esta burocracia, se confirma la manipulación clientelista de los organismos de control, y en especial, de esta Procuraduría. Con esta burocracia, Iván Duque, no siga con sus cuentas chingos de la autoridad, porque le queda feo, no mienta más. Va a terminar su periodo, termínelo con un poquito de dignidad, no se siga burlando a los colombianos. Y que esto nos sirva para elegir bien en el 2022, porque estos carguitos han sido creados para sostenerse y mantenerse ellos en los cargos. Estos son cargos politiqueros, y de politiqueros estamos hasta aquí. Esta platica sale de su bolsillo. Así que en las próximas elecciones, piensen muy bien a quién le va a dar el voto. Porque mientras usted le da el voto a ellos y encarga las cenacotas, ellos se lo comen a usted completico y sin vergüenza. Y ahí sí, como dicen los muchachos, metieron un golazo, pero bien metido, y nos cogieron con los calzones abajo. Aquí hablan de la pólvora, pero no, señores, la pólvora está allá, en la Casa de Nariño, porque allá es donde nos están metiendo los petardos más grandes para este país.